Literatura en pliego de cordel Se denomina pliego de cordel a los impresos que distribuían los ciegos cantores, incluyendo a pícaros y truanes, que por ciudades, villas y poblados, desde el siglo XV al XVIII recorrían los caminos, realizando una labor, iniciando las gentes en la lectura. Los escritos eran en hojas de papel atadas a un cordel o caña, formando un cuadernillo de pocas hojas destinado a propagar textos presuntamente literarios. Se recitaban las gestas con un puntero sobre un cartel. Los pliegos incluían temas basados en romances de cautivos, novelescos, canciones amorosas, milagros religiosos, temas diversos de interés mayoritario para el público lector, con moralina o rechifla manifestadas en aleluyas con doble sentido. Para estar con más holgura, entra a servir a un cura. Para ganar más salario, enamora al boticario. Apoyan al candidato razones de tres al cuarto. Los impresores determinaban sus obras con calificaciones al interés de sus lectores. Nuevo romance, tratado, canción nueva, sátira compuesta o canción lírica. Su extensión variaba en función del tema propuesto, de una a treinta y dos páginas. Su precio era barato por su corta extensión, comparada con los gigantescos libros de caballerías, y eso facilitaba llegar a un público lector amplio y más variado que el resto de la producción impresa. Los romances de ciego contienen una estructura constante. Su esquema de raíces medievales, aunque destinado a lectores, llegaba a través de la audición del ciego con frecuentes invocaciones a la Virgen y Santos, con anuncios exagerados para impresionar al espectador y atraer su atención. Incidían en la certeza y novedad de los contenidos. Su calidad como género literario eran ocasiones escasa, de características propias de la literatura popular de consumo masivo y fungible, aunque a veces se guardaban y se encuadernaban. Su valor sociológico fue evidente, por difusión de la lírica cancioneril y del romancero del prerrenacimiento. Los estudios bibliográficos realizados por Rodríguez Moñino le han llevado a afirmar la gran fuente de difusión del romancero español entre la masa popular han sido los pliegos sueltos poéticos y la creciente importancia de los pliegos como transmisores de la poesía. La difusión de los pliegos duró hasta entrado el siglo XX. Los autores populares eran limitados en sus posibilidades de invención creativa y se ajustaban a la estética del género para despertar el interés de su contenido. Los pliegos tuvieron relaciones con el teatro, coleccionando a los dramas románticos con resúmenes que alcanzaron grandes tiradas, como Don Juan Tenorio, Los amantes de Teruel, La molinera y el corregidor, El probador... Manuel Alvar sostenía Los pliegos de Cordel perpetuaron un teatro nacional en los momentos de mayor afrancesamiento del país. El teatro suprimido se transformó en pliegos de Cordel. Se perdieron las representaciones, mas siguieron los versos sonoros. Las interacciones entre el pliego y la novela se observan en los resúmenes de novelas de caballería y de romances históricos que alcanzaron gran difusión hacia la mitad del siglo XIX, como instrumento de información y propaganda política hasta el definitivo triunfo del periodismo en el mismo siglo, lo que disminuyó la eficacia del pliego. A la literatura de Cordel la etiquetaron como infraliteratura y prototipo del mal gusto, opinión egoísta de clases que solo admitían una literatura destinada a lectores cultos. Esta descripción olvida que en el siglo de oro los ciudadanos eran más del 80% analfabetos. Los censores desde su pedestal de privilegiados criticaban algo que entretenía e inducía a la lectura. ¡Gracias! 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 Hombres, mujeres y niños, mendigos y caballeros, paisanos y militares carcamales y mancebos, atended esta historia con consejos a los que abandonan a la mujer desposada. Era don Pitas Pajas un pintor de Bretaña, casóse con mujer moza, presumía de compañía. Antes de haber cumplido, dijo él, mi señora, debo ir a Flandes y te llevaré conmigo. Monseñor, andar en vía buena, no olvidéis vuestra casa ni a mi persona. Mi hermosa esposa, yo quiero hacer en vos una figura, porque seáis guardada de toda locura. Monseñor, tomad vuestras medidas. Pinté el ombligo un pequeño cordero y fuíme a hacer de mercadero. Tardé allá dos años, fui tardinero. Hízosele a mujer mía un mundo entero. Como yo era moza nuevamente casada, tuve con mi marido poca morada. Tomé un amador que pobló mi posada. Deshízose del cordero, pues de él no era nada. Fin de la segunda parte. Estas dos no pintan nada. La tercera es la que valen. Cuando oí que venía el pintor, muy deprisa, envié aviso al mío amador. Díjele que pintase como pudiese mejor en aquel lugar mismo un cordero menor. Pintome con gran prisa un carnero, cumplido de cabeza con todo su apero. Luego, en ese día, vino el mensajero, que don Pitas Pajas venía certero. Cuando el pintor de Flandes hubo venido, fue por mí con desdén recibido. Desde que en el palacio me quité el vestido, la señal que me hiciera no la echó en el olvido. Señora, si os place, mostradme la figura. En afán de buen solat. Monseñor, vos mesmo la catad, y hacer fe cumplidamente todo lo que voyad. Cató don Pitas Pajas el sobredicho lugar, hebido un gran carnero con armas de prestaje. ¿Cómo es esto, señora? ¿Cómo puede estar que yo pinté cordero de trozos de manjar? ¿Cómo, mi monseñor? ¿Acaso no sabéis? En dos años el cordero se hace carnero. Si vos hubieseis venido temprano, hubierais encontrado cordero. Y aquí se acaba el romance que en el pliego escrito está. Solo dos céntimos cuesta. A quien lo quiera llevar. A quien lo quiera llevar.